¡PATRULLA CANINA AL RESCATE! Elige un lugar al que ir. Elige un cachorro. Elige un cachorro. ¡Has vuelto! No hay trabajo demasiado grande o cachorro demasiado. ¿A dónde quieres ir? ¡Allá vamos! Elige un cachorro. Wildcat está descansando. Volverá pronto. Te damos la bienvenida a la montaña todoterreno. Dwayne de la pandilla Ruff Ruff está causando algunos problemas. Necesitamos que venga Popatrol y lo detenga. ¿Puedes vencerlo en la carrera de la montaña? ¡Suscríbete al canal! Eres el cachorro más veloz de la ciudad Conduce por estos paneles para ir más rápido 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 ¡Bien! Algo genial para ganar después ¡Genial! ¡Un nuevo premio para ganar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!